estamos acá con otro vídeo la verdad pues que le traemos un bueno una sorpresa decía yo doña griselda pero creo que no es algo que tenemos que venir a entregar aquí con jucho y pues ahorita venimos llegando acá pero nos paramos solo patojito miramos ahí no sé si estará ella o no y si está pues ahorita vamos a ver si está que a veces sale vamos a ver digo yo pero pero que ahí tiene la ropa tendría preguntemos si está si no pues tomamos buenas allá en casa buenos días como está trabajando que acaba de venir de lavar miro yo que algo moja se miren a los patos no se conocen todavía ya me conoce mira pues qué bueno que lo hallamos porque veníamos ahí con pena diciendo con que será que está o tal vez salió a hacer su mandado o algo así va y a veces la persona tiene mandado pues no ahí está como se llama la patojita está grande de la lupita a la lupita a qué bueno es lupita y el otro ya no me acuerdo en río nardo y pues ya va creciendo también la lupita la que está más grande miro yo ya lo cancha a nosotros ah pues sí este a enamorarla dice de nuevamente no sé qué va a decir usted le quiere dijo que él voy a llegar con acompañarme me dijo pues yo quiero enamorar a grisado está ya a ver si que me dice no va a pensar usted que va a enamorarla a ver si se la enamora que no quiero nada con julio ya ah ya no entonces ya no entonces si está canijo entonces bueno nosotros lo más venimos ya no yo solo lo que le he dicho permiso a él pues solo que viera al nene pero ahí que ya pues vamos juntos otra vez ya no ya nada 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 bueno la decisión es de cada quien va no se puede juzgar a nadie yo lo tomé ya y ya nadie se puede decir si que juntaste ya no pues no no toma su decisión ya no sabe por qué va usted tiene razón yo lo entiendo más pero bueno ahí escucho pues nosotros nomás venimos biseta que dice que una persona se comunicó conmigo va como yo ya grabó con don rodolfo y así es agarró mi número de teléfono de un video que yo lo di y me dijo pues yo agarré tu número me dijo y y te llamo mejor que que le compré un teléfono a Vicenda para que vea los videos más recientes dice no mira videos usted no pues ahorita no como no tengo teléfono nada pero para adelante si los va a mirar como la señora me dijo comprarle unos unos que se miren videos de todos para que ella que entretenga un poco ahí me dijo pues yo le pues está bueno señor le dije yo pues si usted hace esa calidad pues yo le hago la entrega a ella bueno entonces me enseñamos el celular el celular o que no grabamos donde lo compramos porque un musicón que hay ahorita o es que no así como aquí hay música no sé si pero es son alabanzas va va así antes y mira el niño y está poniendo la silla para que usted no esté cansada si lo compramos no pudimos enfocar porque había musicón si hay mucha música y mejor decidimos comprarlo todos los teléfonos y venir a grabarlo hasta aquí va bueno entonces hacer la entrega ahí pues la verdad pues el teléfono aquí está es nuevo para que lo vean que es nuevo viene de la mexicana hizo la donación a la mexicana que bueno entonces sí pues me dijo comprarle un teléfono me dijo a la griselda me dijo y para que mire videos y se entretengan en el teléfono un rato me dijo sí porque a veces hay momentos que están allí va y no se distraen alguna cosa sí por ese motivo yo aquí está el teléfono para que ella lo mire y acabamos de comprar y lo vas a sacar? no no pero si quieres lo sacamos lo quieres estrenar ya pues solo de ponerlo a cargar hay que cargarlo dos o tres horas ¿cuánto dijo? tres o cuatro horas parece tres o cuatro horas que cargue tiene que ser cargado el celular vamos a tapar para que lo mire sí porque te lo iba a decir que no tiene nada ahí solo la caja les voy a enseñar no es verdad que solo la caja es no es aquí en el teléfono bueno así es amigos como la verdad pues la verdad que la mexicana pues aquí se contactó con Jucho pues entonces mandó acá una donación de un celular va entonces para griselda pues entonces ahorita Jucho está sacándolo va pero griselda ya había quedado sorprendida porque pensó que algún regalo le traía ya de amor aquí viene los antífonos que le llamamos nosotros esos son los audífonos aquí viene el cargador los cargadores son buenos los que vienen ya y cuando ya esos cargadores se jode compras otro tenés que comprar de fábrica porque si no le queman los oídos a uno aquí viene el teléfono el celular ahí está el celular mire aquí viene el teléfono o sea que es que lo estaba usando ya dijo voy a empezar a está el teléfono mire para que lo miren si fue puro nuevito puro nuevito está el teléfono mire bueno así es amigo entonces dáselo ahí pero a ver que lo prenda vos no sé si dijo la muchacha que tenía un poco de carga pero hay que cargarlo la gente dijo que para como está nuevito dijo póngalo a cargar tres horas o cuatro ajá si porque no sé por qué pues si está bonito va ahora ya puede llamar usted a Jucho ya puede llamar una, dos, una no Julio ya no quiero nada ya yo para el siguiente ya no quiere nada pues ni un besito ya no no quiere mira vos ni por ni por más que le estoy ayudando a Jucho aquí pero no ya no la ya no quiero nada con él ya ahorita tal vez se sonríe si viene solo tal vez ni sonríe con él ah está cuando yo vengo solo serio serio bueno yo solo vine aquí por entregarle eso va que Dios bendiga a la señora la mexicana va que Dios me la guarde y me la proteja ahí donde quiera que ella que ella se encuentre va y en su trabajo y en su lugar que Dios me la proteja muchísimo y le deseo muchísimas bendiciones ahí para ella y gracias por mi teléfono va aquí esta vez ya encendió ya 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 encendió pues y ahí está así ya hasta la hora le dijo que el que lo pusiera una vez porque no podían ponerlo aquí dijo ajá como cuando uno compra un teléfono allá tiene una vez lo activa y una vez por eso ahora eran diez que salen más diez que salen de saldo para que activen trae doscientos no sé cuánto trae dice que trae doscientos pero a la hora no lo trae 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 es como la mitad no lo trae y luego se acaba el saldo pero allá de una vez lo activo y aquí solo uno lo entiende Porque pongamos, si él no hubiera estado su número ahí, la persona no se hubiera contactado con él Sí, como yo, en un video di mi número de teléfono y ella lo agarró Sí, pues Y se comunicó conmigo, me dijo que le comprara el teléfono allá y se lo entregara a ella Pues ahora sí ya tiene el celular, hoy sí ya puede Ya tengo, ya gracias a Dios Ya puede hacer llamada para Estados Unidos Y ahí puede ver de todo Que Dios tocara corazones para que me regalaran mi teléfono así va Porque ahí puede ver sus alabanzas, sus videos de alabanza o Videos cristianos Ajá, ¿qué es lo que mira más usted? Ah, sí, escucho alabanza, si miro así testimonios Ah, ¿le gusta? Ya había enviado su testimonio ese también Pues sí, en un video, ¿verdad? Es que no, así hacen, pues pongamos, si yo tengo un testimonio que dar Lo, bueno, grabéme mucho Ahorita ya tengo, ya puedo, ya No, pero usted tenía que grabar lo que a usted le está pasando, ¿verdad? A ver si lo puede utilizar también Bien Bien va Pues, y si no le venís a enseñar vos de la mano ahí No, así como los que aprenden a escribir pues y no lo agarran la mano para Saben, mira pues Sí, que no mucho, pero bien ahí hago la lucha Bueno, entonces está bien Sí, gracias Bueno Entonces para la mexicana la verdad que estamos agradecidos con este gran regalo que le llegó a Griselda Bueno, pues espero que se encuentre bien allá en casita, donde quiera En su trabajo, con su familia, pues que le esté pasando de la mejor, ¿verdad? Porque ella pues se puso ahí pues ahí para diría a ella voy a regalarle algo a Griselda, ¿verdad? Que la verdad que no tiene celular para mirar cualquier cosita, sí Que sea cristiano o película también puede ver ahí por si le gusta, ¿verdad? Porque ahí sale de todo, se descarga en YouTube De todo, sale así Entonces le agradecemos mucho a la, no sé si es doña o es jovencita Pues yo para mí, pues un saludo para ella Porque la verdad que le mando un gran regalo aquí a Griselda Porque no cualquiera regala así va Entonces nosotros nos quedamos admirados y agradecidos también Sí, así es Por mandarle esto a Griselda y también Julio que está aquí haciendo la entrega Así es Pues como dicen ellos ya no, ya no hay nada que ver ahí Pues bueno, son decisiones de ella, uno nunca puede, uno nomás puede dar consejo Pero la decisión, la última palabra lo tienen ellos Lo respetamos también Entonces, bueno doña Griselda pues ya le hicimos la entrega Pues ahora pues ya para que van a ver este video que se hizo la entrega del celular Así es, ahí también bendiciones para la señora mexicana Porque yo no me esperaba eso Como yo al mirado me quedé Que mi teléfono a la Griselda Pero bueno De todos modis Y ella lo mandó Aunque vos no mucho querías Yo no mucho querías Porque No, porque ya no está viviendo conmigo Pues dirás va a mirar videos A veces va a mirar videos diferentes Pero como le digo va a media vez Ella dijo que Que hiciera eso A ley tenemos que hacerlo como es Ah si Tengo que entregarlo Viene de parte de alguien Y entregar hay que hacerlo Bueno, dejo este video por acá Nos despedimos hasta la próxima Feliz día Feliz día Gracias.